En esta situación que acaba de contar los que me precedieron en la locución, han descrito la situación en que atraviesa la ciudad de Curuzucuatiá, donde en este momento la tenemos que tomar con suma seriedad. Por eso quiero pedir disculpas en la transmisión de anoche, porque la situación la meritaba, donde hicimos un trabajo exhaustivo en conjunto con el Comité de Crisis de la provincia, representado por el doctor Fabián Plano y el doctor Jorge Ojeda, donde estuvimos deliberando por un buen rato. Por eso queríamos hacer con mucha dedicación y con mucha responsabilidad esta comunicación de tomar las medidas restrictivas que tenemos que tomar ante el avance. Hoy tenemos 125 casos y sigue aumentando. Bien lo dijeron, hay una dispersión, estamos en una situación límite, algo que no nos había pasado. O sea que esto es la primera vez para nosotros de haber pasado la barrera de 100 casos, lo que significa que se hizo todo el esfuerzo posible, todo el esfuerzo posible para no llegar a esta situación, porque estuvimos diciendo que se confronta salud versus economía. No queríamos afectar de ninguna manera la economía de la ciudad. Pero bueno, el mensaje nos entendió de cuidarnos y estamos en esta situación.